Maranatha, ven Señor Te esperamos con desesperación Maranatha, ven Señor Te esperamos con desesperación Ave, ave Maranatha, ven Señor Ave, ave Maranatha, ven Señor Y decimos Maranatha, ven Señor Te esperamos con desesperación No nos callaremos No nos detendremos Por siempre cantaremos Que Tú volverás Y no nos callaremos No nos detendremos Por siempre cantaremos Que Tú volverás Ave, ave Maranatha, ven Señor Ave, ave Maranatha, ven Señor Ave, ave Ave, ave Maranatha, ven Señor Ave, ave Maranatha, ven Señor Señor Ave, ave La iglesia que espera clama La iglesia que espera canta La iglesia que espera grita Santo, 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 Santo La iglesia que espera clama, la iglesia que espera canta, la iglesia que espera grita santo, 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 santo La iglesia que espera clama La iglesia que espera cantar La iglesia que espera grita Santo, 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 Santo Que tú eres Santo, 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 Santo Que tú eres Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Tu novia dice que eres Santo Santo, 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 Santo Oh, ven, oh, ven Maranatha, ven, Señor Oh, ven, oh, ven Maranatha, ven, Señor Oh, ven, oh, ven Maranatha, ven, Señor Tu iglesia dice Oh, ven, oh, ven Maranatha, ven, Señor La iglesia que espera clama La iglesia que espera cantar La iglesia que espera grita Santo, 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 Santo La iglesia que espera cantar La iglesia que espera cantar La iglesia que espera grita Santo, Santo, Santo Que tú eres Santo, 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 Santo Que tú eres Santo, Santo Que tú eres Santo, Santo, Santo Santo, santo, santo que Tú eres Oh ven, oh ven Maranatha, oh ven Señor Oh ven, oh ven Maranatha, oh ven Señor Tu novia dice ven Tu novia te espera aquí Oh ven, oh ven, oh ven Oh ven, oh ven Cantamos Oh ven, oh ven Maranatha, oh ven Señor Oh ven, oh ven Díselo Maranatha, oh ven Señor Oh ven, oh ven Te esperamos Te esperamos Hoy te anhelamos Tu novia te espera Y te dice ven Ven Y te rompe mis planes Oh ven, entra mi vida Señor Es que no puedo sin Ti Todo lo que hago es para Ti Recibelo Recibelo Espíritu Santo Oh ven, oh ven Oh ven, oh ven Maranatha, oh ven Señor Oh ven, oh ven, oh ven Maranatha, oh ven Señor Maranatha, oh ven Oh ven, oh ven Gracias por ver el video